de vivirlo bien, ¿no? Vamos a ver un informe de cómo actuó el periodismo como parte de la herramienta del lawfare, dale. Pablo, veamos qué nos decía, qué te decía hace instantes, nada más, el doctor Bonadio. Doctor, ¿por qué decidió la prisión preventiva de Jaime? Léalo en el CIG, ahí está la resolución. ¿Por qué después de tanto tiempo se decide... Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia. Me sentamos lo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. ¿Por qué después de tanto tiempo se decide... Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. La verdad me deja en helado lo que dijo Pagni. Es este... Es gravísimo. Casanelo que hoy es implacable lo había llamado a declarar a Báez para dentro de dos meses. Después le adelantó la citación. Y de golpe en un fin de semana temió que se le escape y lo fue a tomar preso en San Fernando. ¿Por qué temió que se le escape? Porque dice que el avión en el que venía no tenía plan de vuelo. Si no tenía plan de vuelo ¿por qué no lo buscó preso? O no lo puso preso en Río Gallegos que es de donde había salido. ¿O es que había que hacer un circo con Báez porque los jueces federales se sentían amenazados ellos mismos por la opinión pública si no tomaban alguna resolución importante con un, llamémosle así, pez gordo? La presión de la opinión pública y de la prensa. ¿Es posible una autocrítica respecto a que hubo periodismo de guerra en los últimos años del kirchnerismo? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Planín el tono en el que se laburaba en el que se estaba era ese periodismo de guerra. Para mí eso era divertido. El periodista Lanata instaba desde la radio le decía a los compañeros de mis hijos les decía ustedes los compañeros de los hijos de Traylor le tienen que decir a los hijos el hijo de puta de tu padre escribió esto. Estuve reproduciendo lo que dijo Lanata por radio y a los chicos de la escuela primaria y secundaria a insultar a mis hijos. Me da vergüenza que la sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freyler, Ballestero y Fara una banda de hijos de puta lo menos que puedo esperar es que la gente lo putee a Freyler a donde lo vea. ¿Me entendés? Que lo putee en la verdurería que lo putee en un hotel en el alojamiento que lo putee en las vacaciones que lo puteen por lo menos que le... Bueno, a algunos les parecía divertido ese periodismo de guerra esperemos que no haya mucha gente que se divierta con el periodismo de guerra. Freyler, para cerrar ¿qué tiene para decirle a estos periodistas? ¿Qué le diría? Que Dios los perdone no sé pero me gustaría decirle a la gente que lo sigue que los cree incautamente que les cree incautamente que tomen más prevenciones con respecto al periodismo ¿Se arrepiente de haber llevado a cabo alguna de esas causas? No, para nada ¿No? Si volviera el tiempo para atrás con Macri como en el espionaje viendo que terminó en la nada Volvería a hacer lo mismo yo creo que más allá de haber estado equivocado acertado creo que uno tiene que hacer las cosas de acuerdo a sus convicciones una vez un juez creo que fue en este programa por lo menos en este canal dijo que había escuchado en un ascensor a otros colegas jueces que decían que ellos no querían tener problemas y yo creo que la persona que no quiere tener problemas no tiene que elegir la carrera judicial Muchísimas gracias por haber estado No, a ustedes por favor Gracias, Eduardo Gracias por haber ganado Señores, ahora vamos a hablar de coronavirus